Me cago en la leche que se está colando en casa, que están en el maldito salón Pues esta misión va a ser bastante, pero que bastante complicada A abrir A tomar por culo En tu cuarto hay una trampa y como Marta y su familia tiene que irse y no la voy a salir Máximos Juan, este es un video de emergencia, estábamos en el kart y cuando de repente me empezó a sonar la alarma en el móvil de casa ¡Wow, menudo carrerón, chaval! ¡Vaya ves! Ahora que vengan los niños y ya verás ¡Eh, eh, eh! Me acabo de saltar la alarma en casa ¡Hola, hola, hola! ¡Mirad que se están colando en casa! ¡Me cago en la leche! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Llama a los niños! ¡Llama a los niños! ¡Me cago en la leche que se están colando en casa! ¡Que están en el maldito salón! ¡Qué locura! ¡Se han colado en la máximo! La maldita pandilla los ha robado en la casa Y es un subtolemon enorme Lo peor de todo es que mirad, en la puerta corredera hay una persona En el máximo parque hay otra y en la puerta centrada de la casa hay otra persona ¡Madre mía! ¡Los mío! ¡Y una y Janet están en la cama de Abril! ¡Hola! ¡Tenemos que recuperar la casa! ¡Sí o sí! Esa era la misión de hoy Y por eso hemos creado ¡Real Cashin! ¡Yo, yo, yo! ¿Qué pasa, chavales? Que estáis aquí por mi barrio ¡Venid aquí, ganga! ¡Venid aquí, hombre, ganga! Como sabéis, ayer se secuestraron a Abril Y creemos que está en algún lugar dentro de casa Por eso han invadido la casa Para tenerlo como un refugio Y por eso hemos creado la pandilla Para enfrentarnos a la pandilla del maldito un aire Y recuperar nuestra quelo ¡Tontos del bote! Habría que hacer algún plan, ¿no? Para coger esta... ¡El plan es robar, tía! ¡El plan es robar! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira lo que hay dentro de eso! ¡Pues claro, manena! ¡Aquí hay! Y nada, vaya basura, tío De botín, me cago la leche Está guapo, tío Está guapo Esto de guarapón por cinco euros lo vende, ¿eh? Lo que sí que está claro Es que tenemos que sentarnos en aquel banquillo ¡Venid por el banquillo! ¡Venid por el banquillo! ¡Venid por el banquillo! ¡Venid por el banquillo! Este banquillo va a ser el banquillo de la fucking ganga Y el que venga para acá lo reventamos con la joli ¡Placa, placa! Pero para recuperar nuestra casa, que lo que manines Tenemos que hacer un plan es El problema es que tenemos a un vigilante ahí Ahí hay otro Ahí hay otro Por eso hay que dividirse y colarse en casa Secuestrar a Luna y que nos diga dónde está la abril Nosotros actualmente estamos justamente aquí En el maldito parque del campo de fútbol Ahí está el campo de fútbol Nuestro gran objetivo es la Máximo House Que está justamente aquí Esta es nuestra maldita Kelo Exactamente, así que nosotros vamos a recuperar esa casa Pero tenemos un problema Y es que tenemos a un guardia aquí en el Máximo Parque Tenemos a otro guardia en la puerta corredira Y por último tenemos uno en la puerta principal Con lo cual las tres entradas a la casa están bloqueadas Igualmente da igual porque son tres personas que les vamos a meter una paliza cada una Efectivamente, mijais Por eso nos tenemos que maldita mente separar Una de las parejas se va a ir directamente por la carretera al Máximo Parque Para enfrentarse a este guardia Los otros van a bajar la carretera y se van a enfrentar al guardia Que tenemos justamente en la puerta corredera Aroquearlo Y los otros van a dar una vuelta muchísimo más grande por aquí Se van a meter por el bosque para dar toda la vuelta Para enfrentarse al guardia de la puerta principal ¿Lo entendéis o que lo queréis? ¡Ese es mi hija! 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 ¡Se van a venir conmigo! ¡Mija! ¡Tú y yo somos equipo! ¡El harto del chunguera! ¿Cómo te llamabas? ¡El killer! ¡El killer y el killer! ¡Los vamos a matar! ¡Vamos a cargárnoslos! Pues yo mi equipo voy a ser los pequeñajos ¡Mira! ¡Aquí con los pequeñajos! ¡Los pequeñajos! ¡Los pequeñajos! ¡Los pequeñajos! Yo soy la Jolie y con mi pedazo de equipo vamos a triunfar Les vamos a pegar una paliza que nos van a querer otra Y yo voy a ir con la Quinquina ¡Vale, bro! Juntos somos el dúo de la casita porque como te pases se nos van los colores Nosotros nos vamos a columpiar un poquito Vamos a ir por el máximo parque a divertirnos ¡La vienta! Hay que reventar al tío ese que está en la puerta Y yo y el maldito killer lo vamos a estampar a este pedazo de... ¿Cómo se llamaba esto? La cosa esta, tío, que no se... Esta duele, esta duele, eh Le metemos un placaje Que le dejamos en el suelo pipirado Pues venga, chavales, vamos a moernos ya que vamos a secuestrar al tontito este de Lunaito Por arriba, Gaising, venga, separanos, vamos, 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 vamos Vamos para ahí, Tito, vamos para ahí Vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ponernos 100% Vale, vamos a reventarnos, eh, tío Venga, 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 venga Pues que cuando llegue el máximo parque y pille el segurata ese que está en la puerta, le voy a meter una hostia Yo le voy a hacer un mataleón que le voy a dejar Sergio, Sergio, coge esto, coge esto, coge esto, vamos, 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 vamos Nos tenemos todo día Te voy a meter esto, te lo juro, se va a reventar la cabeza Vamos, vamos, vamos Es como plan Vamos, Guille, ven, tío, es pa' mí, la vamos, tío Eh, cálmate Vamos a separarnos ya, chavales, vamos a separarnos ya Le voy a meter un piñazo en toda la cabeza Oye, tiramos por abajo vosotros, tío Venga, 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 vosotros tirad por ahí, vamos, 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 vente, vente Vamos, 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 venga, vamos Vale, vale, no los pueden ver bajo ningún tipo de concepto, eh Como los vean, y den, la voz del arma, estamos fastidiados, eh Mira, 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 vente así Tío, pero que no sirve para nada la piña, tío Ah, bueno, eh, al menos he hecho algo Yo creo que voy a noquearlo Voy a noquearlo, le voy a empezar a pegar Y tú vas a aprovechar para que cuando se esté peleando conmigo Intentar abrir la puerta, ¿vale? Me parece bien ¿Se queda aquí un nincho o qué? Se lo voy a reventar la cabeza Míralo, 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 con la riñonera ahí, de mochila ¿Sabes? De encima falsa la camiseta Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces, qué haces? ¿Vas a poner? ¿Vas a poner ya de nuevo? ¿Vas a poner? Ahí, que nos pega como que mordemos Nos clavamos por aquí y nos metemos justamente por donde está la perrera Vale, ¿vamos? Vale, 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 vamos, vamos, vamos Rápido, 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 pasa, pasa Rápido, 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 vamos, 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 vamos Pues esta misión va a ser bastante, pero que bastante complicada Miren, miren, el tío está justamente ahí, con el mayor silencio posible ¿Eh? ¿Aquí hay alguien o qué? Pasa, 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 pasa Miren, escondáis, eh, que os puedo pillar Natalia, tú eres consciente que vamos a llegar ahí Y le voy a meter así con la mano de Reverse que va a flipar ¿Tú eres consciente de que si no podemos entrar? Hemos perdido a Abril, ¿verdad? Y toda la casa y todo Ya, la verdad que tendríamos un serio problema, Natalia Así que vamos a intentar llegar ahí Y que nada más llegar Provocarle, vamos Esa cosa, provocarle a Tobi y pegarle una paliza ¿Qué pasa, tontico? ¿Qué pasa, tontico? ¿Tino? ¿Qué me dice que me pasa a mí el tino? Mira, chavalete, que te pillo Y te hago así, te parto, tontos, ¿vale? No nos pillé, la hemos cagado Espérate que vaya un poquito más para allá Y corremos y nos metemos allí Máximo 4, lo único que os voy a pedir es que no olvidéis Que cojáis este botón y os suscribáis Vamos a por los 6 malditos millones de suscriptores ¿Quién estáis que absolutamente todos los días A los chico en el de Ola Española? Siempre, siempre, siempre hay vlog Eso es, a suscribiros y no olvidéis dejaros un pedazo de like Vale Está yendo, Sergio Vamos, 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 vamos Rápido, 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 rápido Ven, Sergio, ¿tú crees que te puedes colar por aquí? Sí, sí Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Métete, 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 métete Qué locura, Maximus 4 Que nos estamos colando a nuestra propia casa Por la parte de la perrera Esto es una auténtica locura Oiga, tontito, que no se abren la puerta ya ¡Ey, qué! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Está adentro! ¡Oye! ¡Venga, Guille! ¡Pero, pero, pero, Guille! ¡Venga, levántate! ¡Para, para, para! ¿Pero cómo que pare? Bueno, ahora toda Maximus mía Tengo el mejor novio Ahora soy la reina de la casa Es lo que he sumido desde muy pequeña Cuidado, cuidado, Sergio Cuidado, hijo ¡Vale, estoy dentro! Pongo la pierna aquí Pongo la mano aquí Vale Vale, pillamos esto aquí Va a hacer el menor ruido posible ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! No sé cómo estoy cabiendo justamente aquí ¡Guau, guau, guau! ¡Mis malditos paraguas! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale la mano! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Qué auténtica locura, chavales! ¡Estamos en casa! ¡Mira, no, no! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado! ¿Estás preparado, Fernanda? Sí, está ahí... ¡Pero hay que ir sin que nos vean mucho! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que ir con cuidado! ¡No las he visto! Con mucho cuidado, eh! Hay que ir con cuidado... ¡Vamos, chao! ¡Chao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Héjia! ¡Vale, Guilherme! ¡Vale, Guilherme! ¡Vale, Guilherme! ¡Vale, Guilherme! ¡Vale, Guilherme! ¡Que me acaba de reventar la tibia! ¡Bueno, y qué hago! ¡Pues no sé qué hacer! ¡Mire, estoy en los cristales! Me cago en la leche, tío Vale, venga, a ver si te pueden levantar Pa' ver, ayúdame Venga, venga Para, va, lento, lento Una, dos, tres Estos días van a ser los mejores del mundo Ella y yo solos Lo que vamos a disfrutar aquí En la cama, en toda la casa Solo, chaval ¡Qué locura, Sergio! ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro, chaval! ¡Estamos dentro! ¡Qué locura, Maximus! Dale, vete, vete, vete Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, 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 sigamos Está bien, está bien Acabo de entrar, vete Acabo de entrar, vete, vete y corre Ahí sale Corremos, entramos y la supuestramos ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Y la metemos en esa habitación La metemos en esa habitación, ¿vale? ¡Tres! Uno y ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Venga! ¡Cállate! Venga, diga, pa'l, hombre ¡Venga! ¡¿Qué?! ¡No vais a entrar! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No, no voy a entrar! ¿Qué te pasa, hermano? ¡Claro que voy a entrar! ¡Claro! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Momento, momento! ¿Para quién trabaja? ¿Para un hay? ¡A tomar por culo! ¡Nathalia, entra, entra! ¿Qué te ha hecho? Pues yo que se va a matar aquí en la tibia y creo que me ha roto ¡Dios mío, Guille! Bueno, ¿y qué se lo acaban de llevar? Sí, que se lo han llevado ¿Dónde? Pues se lo han metido dentro de casa ¿Por qué no has ayudado? ¿Cómo quieres que ayude si tú estabas en el suelo? ¡Joder, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche, tío! ¿Cómo podemos ser tan desastre? ¡Qué sé! ¿Se han retrasado o qué? Te vas a quedar aquí ¿Vale, señorita? Y nos vas a contar absolutamente todo ¡No voy a contar nada! Nos vas a contar absolutamente todo ¡No me voy a contar nada! ¡No me voy a contar nada! ¿Qué? No te voy a decir nada ¿Cómo habéis desactivado la alarma para que no siga pitando? Ya te he dicho, no te voy a decir nada No me voy a decir nada, me cago en la maldita ¡Maldita leche de esta niña! ¡Me vas a decir todo! ¡Que lo digas! No te voy a decir nada Sergio, Sergio, Sergio Quédate aquí, yo ahora mismo vengo, ¿vale? Quédate aquí, enterraba, enterraba ¿Pero a dónde vamos? Qué fuerte A ver si no para pillar ahora ¡Eh! 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 Me han comido la maldita cabeza una de tío y una de esta en contra de nosotros por culpa de ella! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estás cómoda por aquí o qué? ¿Me puedes soltar por favor tío? ¡Por favor soltarme! Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Tus amiguitos, el arte y el otro, el ser, se han metido aquí, se han colado aquí Y ¿sabes qué? Ha sido su mayor error lo que han hecho Porque vamos a acabar con ellos No, 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 ya, 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 por favor, por favor, para, para, para Y sobre todo, no entréis en mi habitación Sí, sí, sí No hay para saber dónde está Abril y ayudar a Abril y a Ike también porque es que no sé dónde está Vale, pero a todo esto, Arta y Selsi dónde están No los he visto, la verdad ¿Tampoco? No Tendrían que estar aquí, ¿no? A ver si se han perdido A lo mejor ellos no han podido entrar Ya, tío, es que hay equipo de pringados Unai tiene que estar en la planta de arriba, así que vamos Venga, vamos, vamos Venga, Guille Joder, tío, me cago en la leche Abril, ¿sabes qué? ¿Qué? En tu cuarto hay una trampa Y como Arta y sus amiguitos entre No van a poder volver a salir ¿Qué dices? Y a mí para, para, Arta ¡Arta, Arta, Arta! ¡No es un trámite! Que pringada, que Arte no te escucha Pringada, que Arte no te escucha No te escucha No te escucha Estos se van a cagar Y encima Abril no los va a volver a ver en su vida No me quería decir absolutamente nada Me dice que soy un tonto Que soy un pringado Que no vengo para nada Es como que ella sabe algo Y está muchísimo más tranquila que nosotros, tío En verdad tiene mucho poder porque Unai es el que manda Pero en realidad ella es la que manda Que tú eres el mamut No sé, deberías de haberte impuesto más ahí Es que te han tirado muy fácilmente, tío, guille Ya, pero yo que sabía que me iba a pegar el tío Ahora que le queremos al grupo, cojo, ¿no? Ya, y... ¿Y qué hago? ¿Pego a ese niño? ¡Ay! ¡Chicos! 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 ¿Os habéis podido quedar bien? Sí Bueno Pero no es raro, tío, que estemos aquí todos Súper fácil ¿Cómo que no es raro? Es como que hemos enterrado aquí Muy fácil, ¿no? Muy fácil, no, bro Que hemos encerrado Janet, que le hemos interrogado Sí, le hemos interrogado Y le hemos encerrado ¿En serio? No voy a leer de ella No, 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 no No podemos perder tiempo Y estoy 100% seguro Que habrá avisado absolutamente todos Hay que ir a por una, chicos A la plata arriba Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Creo que vamos a conseguir la maldita misión Vamos, chavales Vamos, tío Vamos, tío Vamos, tío Vamos, tío Mira la puerta está abierta ¡Ural! ¿Por qué? ¡Ural! lo que está bloqueado a la leche Esto ha sido una trampa claro pero si es lo que llevo diciendo yo media hora que lo que quieren es encerrarnos a todos aquí Con lo que yo decía que era muy fácil como habíamos entrado No mamá pero es que que hacemos, que hacemos es imposible ¿Cómo hemos sido tan tontos de no darnos cuenta? Vamos a saltar por la ventana, ¿estás loco de la cabeza o qué? Pues no tenemos aire porque de verdad que yo aquí no aguanto Tío, esta de hacer un montón, tío ¿Qué tal peste y huerta? ¿Por qué está la llave aquí y está cerrado? ¡Ay! Me lo más he aprendido, el Arta y el Sergi se han colado y me han encerrado aquí, me han empezado a hacer preguntas ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que sí, que sí, o sea, que me han empezado a decir que cómo nos hemos colado, que no sé, no sé Preguntamos raras ¿Y ahora dónde están? No sé, que se han ido, me han dejado aquí encerrada, no sé dónde están Pues vamos a por ellos, tío, o algo Pero no hay, tranquilo, porque la habitación de arriba es una habitación preparada para ellos Que si entro, no lo voy a encontrar, ¿sabes? ¡Yo no! Si es que él es la gordita Él es la gordita A ver, bro ¿Nadie se ha dado cuenta de la escalera? ¿Qué escalera? ¿Hay una escalera aquí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hay escalera! No, 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 bájate, bájate, anda ¿Estás loco de la cabeza o qué? Yo por ahí no bajo, no, 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 que yo no bajo por ahí ¿No he visto cómo está la escalera que está reventada? Bueno, ¿y qué hacemos con la escalera? No sé, no tenemos bebida, no tenemos comida Yo al menos tengo cama, yo por ahí no me tiro Tenemos un serio problema y encima es que somos imbéciles y hemos caído todos en la misma trampa En plan, no, estamos todos aquí dentro Vale, chicos, voy a intentar bajar de ahora Tú, porque tú estás loco, tío, mira, mira, enfoca en la escalera, tío, ¿cómo está? Ya, ya, ya Está oxidada y todo, se puede romper Ya, 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 pero es que si no, ¿cómo salimos de aquí, eh? Pues... Es que no tenemos otra opción, o quieres saltar de aquí y te apartan las piernas Mira, es que la verdad Chavales, me la voy a jugar Que no, que tú no bajes por ahí, que la escalera la tocas y se va a romper Y adiós, alta y adiós todo Natalia, ya, pero es que si no, no podemos salir de aquí Lo siento, Natalia, pero es que tienes razón, porque es que no nos vamos a quedar aquí Sí, claro, y me quedo sin novio, ¿no? Bueno, pero, ¿tú te quieres quedar aquí de por vida o qué? Pues prefiero quedarme de por vida aquí, con mi cuchicuchi, que no perderlo Pues nada, nos moriremos de aquí, Leo Vale, 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 ya, vale, ya Pues mira, si nos morimos de hambre, prefiero devorarte a ti primero ¡Eh, eh, eh, ya está, ya está, ya está! Yo me la juego y punto Ten mucho cuidado Les haré muchísima suerte, Máximusquad Es que mirad esta locura No sé cómo voy a bajar aquí, eh Vale, a ver Vamos a ir con muchísimo cuidado, tío Es con cuidado Es que mirad Es que esto está suelto, 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 suelto Va, yo estoy aquí por si te caes, ¿vale? Te cojo rápido Te juro, yo no quiero mirar, eh A mí me va a dar algo Vamos a ir con el máximo cuidado posible Vale, sí, mira Es que esto está reventado, 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 ¿sabéis? Vale, voy a ir aquí a la más segura Vale, chavales No es buena idea esto Qué locura, qué locura la que estoy haciendo, bro No es buena idea Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba, chavales Qué locura lo que acabo de hacer, chaval Qué locura lo que acabo de hacer Vente aquí, tienes que venirte conmigo, sí o sí Joder, me cago en la leche, Maxi Buah, 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 buah Joder, me cago en la leche, me cago en la leche, tío Vale, yo sí que lo puedo romper fácil, ¿eh? Vale, hay que giro Vale, vale, tranquila Sí, 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 baja, baja, baja Baja, 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 bro No, 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 no Pobre pierna, pobre pierna Casi se revienta Qué locura, bro Qué locura, bro Qué locura, chaval Vale, quedanos aquí Sí, sí, hombre, no Tranquilo que va a bajar para aquí, no va a bajar Madre de Dios bendito Vaya locura, vaya locura Vaya locura, vaya locura Ahí vamos Vamos, 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 vamos Hay que sacarlos de ahí, bro Hay que sacarlos de ahí, sí o sí Vale, pues yo qué sé Vamos a poner alguna herramienta, ¿no? Algún sitio Vámonos, vámonos, vámonos A acompañarnos, Maxi, hemos jugado a acompañarnos Porque tenemos que sacarlos sí o sí Mira, espérate Déjame ir fácil No, que no, que no, que no Que no, tío, que me dejé Que no, Sergio, que no Déjalo porque tú no vas a saltar a ningún lado A ver, a lo mejor con un cúter podemos acabar haciendo un agujero en la puerta ¿Pero qué dices? ¿Cómo vamos a hacer un agujero en la puerta con un cúter? No, con una palanca, tío Con esto sí que lo podemos meter por ahí y hacer palanca Pero aquí, dime, que vamos a llamar demasiado a la detención Y eso es lo que justo no queremos No queremos que se enteren que nos salvamos Ya, tío, me cago en la es Es que estas herramientas grandes no nos sirven ¿Y con unas pinzas como en las películas? Para ti se te ha apagado la luz de la bombilla o qué te pasa Dime, tío, para allá, que no estamos para hacer tonterías Ya sé lo que vamos a hacer Voy a coger y lo voy a reventar yo con mis propias manos ¿Qué dices, Guilleme? ¿Cómo vas a reventar la puerta con tus propias manos? Pues sí, tío, yo estoy muy fuerte, ¿vale? Y yo confío en mí mismo Lo podrías haber dicho antes también, ¿no? Da igual, tío, no he pensado Bueno, da igual Vamos para casa, vamos, Guilleme, tío Una deuda con la sociedad más tarde Vamos, vamos, vamos a ver si funciona, Guilleme de verdad Si eres tan chulo Ya verán mis pollos, ya verán mis pollos Una, bueno, mi otro Una, dos y tres No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Te lo he dicho Chicos, chulas, chulas Chicos, chulas A ver Espérate, tenemos que salir de aquí, eh, chicos Cuidado Sigue, sigue, sigue Salimos rápido y sin ningún atasco, ¿vale? Todos uno a uno, ¿vale? Nadie se pone en pareja con Andy, ¿vale? Para que sea todo muchísimo más rápido Y lo que no sabíamos es que la pandilla tenía un plan muy macabro Y quería justamente que abriésemos la puerta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¡Danos a Aiken! A Aiken no lo vamos a dar, lo vamos a reventar Mira, Aiken No te mueres No te mueres Vale, vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo No os vamos a hacer daño, ¿vale? O os vais de casa o os reventamos a Aiken ¡A por ello! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Me cago en la maldita leche, chicos! ¡Me cago en la maldita leche! Ahora hemos perdido a Aiken también O sea, Aiken y Abril están secuestrados ¿Y ahora qué hacemos? Vamos, vamos, vamos a ir acabando justamente el vídeo Ponerlo en los comentarios qué es lo que deberíamos hacer Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Déjenme un like, suscríbete al canal Yo soy Arte, como siempre digo ¡Viva el próximo!